Y como ya lo escuchaba usted, fueron detenidos los dos presuntos culpables de este lamentable asesinato. Celos del exnovio de Neide y su actual pareja, la principal razón que los llevó a cometer un crimen, que ha estremecido a la región, de acuerdo a la Subprocuraduría de Justicia de Baja California. ¿Qué serían los celos? Fue un novio cinco años, aunque no soportó que lo haya dejado. Hay señalamientos de que existía violencia moral. Como pareja, ella se anima a dejarlo y pues él finge una depresión, o la tiene, no estamos seguros, pero con ese motivo la invita a verse. Las detenciones a Adán Alejandro Castellanos y Carla Vanessa Garza por homicidio calificado ya se encuentran a disposición del juzgado cuarto de lo penal para el desahogo de pruebas. Los presuntos responsables permanecerán en la penitenciaría de la mesa en Tijuana. Hay expedientes muy sólidos, esos expedientes, la procuraduría los presentó, obviamente, a el juez. Y bueno, ustedes y nosotros ya sabemos que hubo aprehensiones y se siguiera judicializando este tema lamentable y muy triste. Es más complejo acreditar el homicidio calificado, sin embargo, había elementos para calificarlo, para acreditarlo, perdón, y la juez lo estimó, estaba acreditado el homicidio calificado. Para la familia de Neida, el descanso ha llegado posterior a la captura de estos jóvenes. Aseguran Césarán las manifestaciones, con el objeto de no entorpecer y presionar los procesos. Tenemos que tener confianza en ellos, sino que sería de todos nosotros si no tuviéramos confianza en las autoridades. Tenemos que darle la confianza. El presunto autor intelectual de este crimen, Alejandro Castellanos, así como la coautora Carla Vanessa, podrían enfrentar hasta 50 años de prisión por un crimen, donde los celos se salieron de control y acabaron con la vida de un estudiante de 22 años de edad. Con imágenes de Andrés Serrano, Noticieros Televisa. Marinés Zavala.